... Si tomamos unos minutos para repasar el comportamiento de las economías de los distintos países del mundo, de los distintos bloques de países de las distintas regiones, vemos una importante disminución en la actividad económica. Tenemos países con crecimientos negativos, sostenidos por más de un año, crecimientos neutros por varios años y apenas positivos en la generalidad de los países. Son pocos los países que sostienen índices de crecimiento importantes. El inicio de la desaceleración de esta economía y quizás podemos decir también la aparición de esta crisis que hoy transitamos de desaceleración de la economía, se puede remontar a 3, 4, 5 años. Y a pesar de los esfuerzos enormes de tantos países que imponen sacrificios muy importantes a los distintos segmentos de su población, no se terminan de ver signos claros de reactivación y de cambio en la tendencia de la actividad económica mundial. Si repasamos brevemente las causas, vemos que el inicio de esta crisis, que simplemente fue un disparador, se basa en una normativa insuficiente, en controles insuficientes en la actividad económica y con comportamientos por parte de los actores económicos bien cuestionables, en donde el sector bancario y gran parte de los bancos tuvieron un rol no menor. Si vamos para el terreno social, toda esta situación de crisis tiene consecuencias absolutamente disfuncionales o negativas para las sociedades. tan solo para mencionar dos, podemos decir la expulsión de trabajadores de los mercados laborales y la gran cantidad y el gran porcentaje de jóvenes que buscan su primer empleo o que no tienen capacidad y posibilidades de encontrar su empleo para su subsistencia y para generar su proyecto de vida. Estos dos elementos nos someten y someten a las sociedades al riesgo de anomia social. Entonces podemos preguntarnos con esta muy sucinta descripción de las pinceladas que vemos en la actividad global, cómo se promueve el crecimiento, cómo se promueve el desarrollo para lograr un grado de bienestar aceptable, universal y en última instancia para ser más cercana a la felicidad a las sociedades, a las comunidades, a las familias y a las personas. Si no, si perdemos de vista este último objetivo nos podemos preguntar sobre qué base conceptual estamos viviendo. Hoy en esta sesión de la cátedra tenemos como foro ecuménico social una contribución singular y realzo esto, es una contribución singular porque convergen en este encuentro opinión de dos pensadores europeos nuestro invitado especial Stefano Samagni Adela Cortina de Valencia y Bernardo Klixver pensador latinoamericano una mala y una buena entonces ¿se puede ver la crisis como algo malo? también lo podemos ver como algo bueno entonces el profesor Samagni catedrático de la Universidad de Boloña de la John Hopkins University uno de los exponentes más destacados de lo que es la corriente denominada economía civil reconocido asesor de tanto el Papa Juan Pablo II como Benedicto XVI y consultor pontificio en el Consejo de Justicia y Paz del Vaticano ¿por qué digo que es una contribución singular del foro? porque hoy lo que tenemos acá en esta reunión es el debate sobre los paradigmas conceptuales y de ideas que están definiendo el comportamiento de las economías las regiones y los países y este es el punto que nos toca hoy y creemos que es un aporte valiosísimo para poner hoy en la agenda cotidiana de toda la comunidad y de todas las sociedades de nuestro país vamos a ir sin demora entonces a darle la palabra a nuestro invitado especial Stefano Samani que le damos la bienvenida y escuchamos atento su exposición muchas gracias muchas gracias quiero disculparme como tengo que decir en estas ocasiones por mi idioma tengo la pretensión de hablar en castellano una lengua que me gusta muchísimo pero nunca estudié castellano lo he aprendido por práctica veniendo aquí en Argentina la primera vez hace 21 años discúlpame porque mi léxico no es rico bastante como debería ser pero prefiero hablar en esta manera que no en inglés o en italiano que es mi lengua materna para no tomar demasiado tiempo yo voy a congratularme con el foro por este evento esta iniciativa ya participé a una iniciativa del foro hace algunos años en este país en esta ciudad y puedo decir que el trabajo que los amigos del foro van a hacer es muy importante es un trabajo que no va a dar resultados de corto plazo pero en el medio y largo plazo los resultados como las sencillas cuando vamos a diseminar las sencillas el resultado no se ve inmediatamente pero después algo de tiempo voy entonces a sortir de una constatación de facto es que vemos hoy en día en un periodo de turbulencia y de crisis crisis es una palabra de la grieca que significa transición nosotros somos en un periodo de transición de un pasaje de época como se dice esa es una novedad porque un otro pasaje de época fue hace algunos siglos entonces no tenemos que confundir las crisis temporáneas que siempre existen con crisis estructurales o entrópicas como se dice más técnicamente lo que vivemos es una crisis entrópica que no es la misma de las crisis del reciente pasado o también del último siglo conocemos las raíces profundas de esta crisis y de esta turbulencia la crisis profunda no la crisis la causa próxima porque las causas próximas siempre existieron pero no son suficientes no es suficiente conocer las causas próximas para entender el sentido la dirección de la crisis yo individuo tres causas profundas o remotas uno es el fenómeno de la globalización la globalización es un fenómeno que empezó hace 30 40 años antes no existió yo sé que algunos de mis colegas hablan diciendo que la globalización existió antes no es verdad antes existió la internacionalización de las relaciones económicas y financieras pero la globalización es un otro hecho es otra cosa y la globalización ha determinado el fenómeno de la financiarización de la economía también la financiarización de la economía nunca existió antes de los últimos 30 años entonces es importante no hacer el error de decidir diciendo siempre no cada periodo histórico tiene sus problemas si queremos sortir de los problemas de este periodo tenemos que considerar las causas específicas la segunda causa remota es el fenómeno de la tercera revolución industrial la primera fue en la Inglaterra a la fin del siglo XVIII la segunda fue a la fin del siglo XIX y a la fin del siglo XX hemos empezado la tercera revolución industrial que significa en este sentido la revolución la tercera la fin del taylorismo el taylorismo después del nombre de Friedrich Taylor el ingeniero americano muy famoso en todo el mundo que publicó en el año 1911 su libro fundamental sobre la organización científica del trabajo este fue el título de su libro fundamental y la idea del taylorismo fue una idea fundamental que se distribuí sobre todo el mundo no solo entre las empresas sino también entre la sociedad la nuestra sociedad moderna tiene este timbre este focus del taylorismo que significa que la estructura tiene que ser vertical la estructura de decisión la metáfora es la metáfora de una pirámide hay el vertex que tiene que decidir elegir los otros tiene que obedecer o aplicar y taylor en su libro escribe la razón por la cual él dijo el conocimiento es como el agua el agua no viene del bajo al alto al contrario el agua va siempre del alto al bajo que significa que lo que saben tiene que decidir los otros tiene que seguir obedecer aplicar etc la tercera revolución industrial ha dicho fin absoluta lo que pasa hoy en día es que muchas empresas yo no conozco bien la situación argentina conozco bien la situación de mi país de la europa muchas empresas no van bien porque insisten todavía a ser taylorista esto es un problema porque muchos empresarios en buena fe van a continuar a aplicar métodos de organización empresarial de tipo taylorista fracaso o fracaso o resultados negativos porque la tercera revolución industrial que está basada sobre el conocimiento esta es la la primera revolución estuvo basada sobre la máquina la máquina por los telaios de los textiles etcétera la segunda revolución fue basada sobre el petróleo y la química la química es la el marco de la segunda revolución la tercera revolución industrial está basada sobre el conocimiento en el sentido muy ancho mal conocimiento es un bien común no es un bien privado yo sé que muchas personas tratan conocimiento como si fuera un bien privado desastre 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 porque la naturaleza del conocimiento es de ser un bien común entonces la fin del taylorismo significa que no podemos tratar con el conocimiento como si fuera un buen privado o un bien público los dos no van bien es un bien común y la governance de los bienes comunes es diferente de la governance de los bienes privados y de los bienes públicos este es en fin la tercera causa remota es la de naturaleza cultural la primera causa es de naturaleza económica la segunda causa es de naturaleza tecnológica la tercera es de naturaleza cultural que es el individualismo libertario se llama así en los textos de filosofía el individualismo libertario que es una novedad de los últimos decenios antes no existía había algunos pero no fuera una cultura popular que significa individualismo libertario significa la idea según la cual cada uno de nosotros tiene que ser responsable de su vida que tiene que ser el administrador de su personal recursos la idea es tú tienes que hacer todas las cosas solo porque el futuro es en tus manos que ha determinado esta mentalidad que es centrada en las escuelas escuelas universidades yo opero la universidad puedo decirlo un desastre porque ha decretado la fin del principio de solidariedad porque hoy en día hay menos solidariedad que en el pasado porque la cultura dominante es la cultura individualista que significa cada uno tiene que pensar a sí mismo y cada uno tiene que organizar su vida sin buscar la ayuda de otros la única forma es el contrato el contrato no la relación interpersonal esta mentalidad ha creado lo que ahora no tengo el tiempo el fenómeno que se llama paradoja de la felicidad la paradoja de la felicidad es un fenómeno que estatísticamente fue descubierto de un autor americano que todavía vivo muy viejo que se llama Richard Esterling en el año 1974 publicó un papel muy interesante titulado la paradoja de la felicidad en inglés the happiness paradox que dijo el siguiente que no hay una relación entre el aumento del producto pro cápita y el aumento del indicador de felicidad pública la curva es una curva que es como una parábola así y oltre un nivel de producto pro cápita un aumento del producto va a disminuir la felicidad pública este es un hecho que está estetísticamente probado en todos los países del mundo argentina también porque cada país tiene que publicar cada año estatísticas sobre si la pregunta es cómo se mesura la felicidad ahora puedo responder pero prefiero no tomar tiempo pero hay indicadores que son indicadores objetivos y otros subyectivos un indicador objetivo por ejemplo es la tasa de suicidios porque las personas se suicidan no porque son pobres los pobres no se suicidan nunca nunca porque los pobres tienen la esperanza confianza que el futuro será mejor del presente lo que se suicida es porque no tienen una razón de vivir que no es la misma cosa de la pobreza este es un hecho una consecuencia del individualismo libertario si vamos a considerar las tres causas que he indicado globalización tercera revolución industrial la cultura del individualismo libertario no es suficiente decir individualismo tenemos que calificar individualismo libertario porque hay otros tipos de individualismo el conjunto de las tres causas ha determinado un fenómeno que es muy hoy conocido de todo el mundo es el fenómeno de la incertidud radical la incertidud incertidud no es el riesgo el riesgo es otra cosa ¿qué significa incertidud radical? que el futuro no es percepido como una oportunidad mas como una amenaza este es el punto yo que soy viejo me recuerdo cuando fuera joven el futuro yo sabía no podía saber lo que pasaría en mi futuro pero estuve cierto que el futuro tendría que ser mejor que el presente hoy los jóvenes no razonan tienen miedo del futuro tienen miedo porque el futuro voy a repetir es percepido como una amenaza no como una oportunidad de vida y este este sentido se produce también al nivel de las empresas no solo de las personas es la razón por la cual ayer me he hablado del corto plazismo hoy las políticas los políticos los empresarios y también organizaciones varias son bajo este este fenómeno del corto plazismo ¿por qué? porque si el futuro es una amenaza que tengo que hacer racionalmente maximizar el bien presente y para maximizar el bien presente no me preocupo que haciendo en una cierta manera voy a destruir el medio ambiente voy a destruir otros valores porque no tengo la posibilidad de percebir el futuro como una oportunidad el corto plazismo que nunca existió vamos a leer los libros de los empresarios famosos del pasado en la Italia hombre como Olivetti en los Estados Unidos hombre como Henry Ford como Carnegie como Rockefeller y muchos otros también en Argentina en los libros dicen la mi empresa tiene que durar el tiempo por siempre yo voy a desaparecer voy a morirme pero después de mí hay otras personas la idea de la empresa como una institución que tiene que durar hoy no es la misma o sea es el contrario hoy muchas empresas tienen que maximizar la ganancia de corto plazo aunque que saben que en esta manera en el futuro se va a destruir la empresa misma esta es la idea del círculo vicioso tengo tengo miedo del futuro entonces voy a ser corto plazista ma con el corto plazismo voy a producir la lo que había pensado que sería de de suceder este círculo vicioso es entonces en este sentido ¿cuáles son las consecuencias de este tipo de análisis muy sintética como podría pensar y por las empresas y por las ONG o las organizaciones de la sociedad civil hay muchas implicaciones de este tipo de análisis sobre el comportamiento de las organizaciones de la sociedad civil como la ONG y asociaciones de voluntariado y muchas otros tipos y las empresas ¿cuál es el mundo de la sociedad civil? que no es bastante que estas organizaciones se preocupen de denunciar lo que no va bien no es suficiente lo que en americano se dice advocacy advocacy significa la denuncia yo veo lo que pasa en mi sociedad y voy a denunciarlo en los medios a los políticos a todo el mundo es necesario pero no es suficiente que significa que estas organizaciones tienen la nueva responsabilidad de diventar empresarios sociales no es bastante ser operadores sociales yo he dicho no es bastante que significa que es necesario pero no es suficiente el empresario social significa personas que van que se compuertan con una lógica como los empresarios normales pero tienen una finalidad diferente que es la finalidad de producir el bien común de una manera o la otra en un sector o el otro que puede ser la salud puede ser la educación puede ser la asistencia etc etc este es un punto muy delicado porque hasta ahora las organizaciones de la sociedad civil estuve acostumbrada en la vieja manera hasta el año pasado algunos de vosotros lo sabéis yo fui presidente de la agencia nacional por el tercer sector que es el mundo de todas las organizaciones de la sociedad civil en la italia que es una agencia muy adelantada porque el mundo de esta organización en italia como sabéis es muy muy rico y puedo testimoniar lo que he dicho que personas muy buenas muy buenas que generó pero si tú le preguntas cuál es el tu papel el tu rol la respuesta fuera siempre más o menos mi rol es de ayudar a él de ayudar a los otros y yo dijo pero no es suficiente ayudar tú tienes que operar sobre las causas que han provocado la situación o las condiciones de vida no buenas no favorables de otra manera no es suficiente curar los efectos tenemos que curar las causas ahora no tengo el tiempo pero como he dicho ayer doctor Weiss este concepto es muy viejo no es típico de él por ejemplo estuve en otras tradiciones Aristóteles tenía esta idea en el mundo de la cristianidad con los chistercenses antes de la reforma protestante los chistercenses en el siglo XII con un hombre como Bernardo de Chiaravalle un hombre extraordinario que fuera el jefe de los chistercenses que es un ramo del orden benedictino había publicado en el año 1137 1137 una carta que es increíble se llama carta caritatis que significa la carta de la caridad vamos a leerla lo que escribieron en aquel tiempo lo que he dicho que no es bastante si tú tienes hambre dar el pan no es bastante tú tienes que dar el pan en una situación de emergencia pero tú tienes que considerar por qué tú tienes hambre por qué cuál es la causa de tu bisogno de tu situación de vida y qué yo qué puedo hacer para tomarte afuera de esta situación para ponerte en libertad porque si tú tienes hambre no es libre no es libre este estuve escrito en el 1137 nosotros lo habíamos olvidado este es el nuevo papel en este histórico periodo histórico de las organizaciones de la sociedad y cuál es la implicación por las empresas lo que se llama en el mundo empresarial como sabemos hay una distinción entre la vieja responsabilidad y la nueva responsabilidad la vieja responsabilidad está asociada al pensamiento de un filósofo sociólogo muy famoso como Max Weber alemán al inicio del siglo del otro siglo Max Weber fue en la modernidad el primero de hablar de la ética de la responsabilidad que es un concepto muy preciso no es vago su estudiante ese que se llama Jonas publicó hace 30 años un perfeccionamiento del pensamiento de Max Weber con una calificación la siguiente que la vieja responsabilidad no es suficiente en un periodo de pasaje de época como es nuestro tenemos que salir hacia la nueva responsabilidad y cuál es la diferencia la siguiente en la vieja responsabilidad una empresa el discurso se aplica también a otras entidades una empresa tiene que seguir tiene que aplicar las reglas del juego las que son las reglas del juego las instituciones nunca va a dimenticar la palabra institución o reglas del juego es la misma cosa la misma tú puedes decir reglas del juego o instituciones es la misma cosa las instituciones son las reglas si el juego es el juego político nosotros hablamos de instituciones políticas si el juego es el juego económico nosotros hablamos de instituciones económicas entonces la vieja responsabilidad consistía en el aplicar en el seguir y aplicar las reglas que existieron esta es la idea de la responsabilidad social de la empresa lo que se llama en inglés en americano corporate social responsibility y es interesante que el concepto de responsabilidad social de la empresa fue inventado no en Europa o en América Latina pero en los Estados Unidos en el año 1954 los americanos habían entendido que los empresarios tienen una responsabilidad social que significa aplicar las reglas que pueden ser las leyes pueden ser normas de otro tipo no hace falta por ejemplo que no se va a inquinar que no se va a disfrutar los obreros etcétera etcétera la nueva responsabilidad significa otra cosa ponerse la la pregunta las reglas de luego que existen hoy están buenas o malas y si la respuesta es no es tan buena tenemos la responsabilidad de modificarla esta es la noción de nueva responsabilidad voy a repetir no solo la aplicación mala modificación de las instituciones si vamos a descubrir que las instituciones presentes no son suficientemente capaces de producir bien común por ejemplo para producir trabajo ¿por qué no hay trabajo para cada uno? ¿por qué? ¿es un hecho de naturaleza? no, no es porque las instituciones son equivocadas equivocadas en el sentido que son obsoletas porque se refieren a un mundo que hoy no existe se refieren a un mundo taylorista y en este sentido tenemos que modificar porque las reglas del mercado más o menos yo no conozco la situación argentina más o menos el derecho de trabajo es equivalente en nuestros países están equivocadas porque están están obsoletas superadas de los hechos entonces no es suficiente decir yo voy a aplicar estas reglas porque son las reglas que tienen que ser cambiadas y como empresario yo tengo esta responsabilidad en la literatura muy muy reciente este tipo de nueva responsabilidad se llama responsabilidad civil de las empresas no social la responsabilidad social continúa a ser importante pero no es bastante uno podría preguntar ¿qué tiene el papel primero de modificar las reglas del juego económico? en el pasado la respuesta fuera la política es la política que significa el grupo de los políticos a diversos niveles que tiene la tarea de modificar las leyes las normas etcétera hoy no se puede decir la misma cosa porque los políticos tienen una tarea muy importante pero no es exclusiva esta es una novedad muy importante yo sé que es difícil comprender esto no es fácil comprender intelectualmente pero comprender existencialmente es difícil yo entiendo tenemos que haber paciencia porque si uno está acostumbrado a pensar que las decisiones últimas son sólo de lo que tiene el poder político pero vamos a ver lo que pasa en nuestra sociedad las reglas del juego económico tienen que ser modificadas con el conjunto la cooperación entre los políticos y los empresarios si hablamos de reglas del juego económico stricto sensu en el sentido estreito si hablamos de reglas que se aplican a la escuela al mundo de la escuela con otro el punto básico es que la política que es la actividad finalizada la bien común esta definición como sabemos no es mía es de Aristóteles y también de San Tomás y muchos otros si esta es la política no tienen el político no tiene que maximizar su personal interés o visión del mundo tiene que maximizar el bien común entonces si para maximizar el bien común yo voy a descubrir que no puedo hacer solo pero con en cooperación con otros tengo la responsabilidad de abrir mesas como se dice de diálogo o de otras palabras para explicar este punto esta es la novedad de este tipo y como he dicho ayer la pregunta podría ser en cual dirección la modificación de las instituciones económicas tiene que tomar tiene que ser aplicada en la dirección de modificar las instituciones extractivas hacia las instituciones inclusivas esta distinción no es mía es de un libro que estuve producido en América y ahora me han dicho ayer está traducido también en castellano de dos profesores de Harvard hace Moglu uno el otro es Robinson William Robinson y el libro que han producido es en inglés Why Nations Fail que significa por qué las naciones se fracasan van a fracasarse es un título muy interesante y la respuesta de este libro que no es técnico es muy interesante porque hay un capítulo sobre la Argentina específicamente sobre la Argentina con otros países es esta idea los países que se fracasan son los que tienen instituciones económicas extractivas extractivas que significa instituciones que van a tomar el sobre el surplus sobre más que estaba producido de algún y se va a utilizar este sobre por fines 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 no productivos por ejemplo van a producir burocracia la burocracia es improductiva un otro ejemplo en el pasado estuve la latifundia latifundia fue improductivo porque yo tengo la propiedad de la tierra no voy a producir un resultado útil por los demás una otra forma de de improductividad es la renta financiera en esta crisis la renta financiera es siempre 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 tres veces he dicho improductiva improductiva significa que no produce siempre solamente transfiere porque en el juego especulativo si yo voy a perder tú vas a ganar que significa tu ganancia es los empresarios de otra manera van a crear van a crear empleo van a crear cosas van a crear muchas otras cosas etcétera entonces la idea de este autor es que los nombres es nuevo la idea es vieja es que tenemos en nuestra sociedad de modificar con gradualidad con gradualidad sin hacer revoluciones con gradualidad instituciones extractivas y transformarla en instituciones inclusivas porque hoy no hay trabajo por los jóvenes que quieren trabajar no porque no existe el trabajo porque las instituciones del mercado laboral son de tipo extractivo y no de tipo inclusivo inclusivo significa incluir tendencialmente todo el mundo etcétera y la misma cosa yo voy a finir porque he acabado mi tiempo se puede repetir con otros ejemplos en otros sectores entonces en conclusión la responsabilidad civil de las empresas de los empresarios es lo que he dicho ayudar y cooperar con los políticos y si los políticos no aceptan uno tiene que decirle aunque que tú es sin buena fe tú vas a hacer un error muy grave y muchas personas van a sufrecer por tus errores tú no puedes tener esta responsabilidad y tienes entonces que dialogar producir cosas juntos proyectos juntos para modificar la estructura por lo que son cristianos católicos saben que existe la doctrina social de la iglesia tenéis que saber que la doctrina social de la iglesia con Pablo VI el papa hace 25 30 años introdució por la primera vez la el concepto de estructura de pecado y dijo el pecado no es solo individual lo que yo he hecho pero también de las estructuras ahora sabemos que es estructura de pecado son las instituciones extractivas un país que tiene demasiada institución extractiva es un país que tiene demasiada estructura de pecado que significa situaciones que aunque yo hago personalmente individualmente todo el bien que puedo no voy no soy capaz de modificar la situación en la dirección del bien común etcétera entonces para concluir como sabéis en la ciencia social hay siempre dos modelos de desarrollo que se pueden considerar como con dos palabras con una metáfora el modelo de la cuerda y el modelo de la cadena el modelo de la cadena como es una cadena la cadena son eslabones unidos y muchas personas piensan que una la fuerza que de la cadena es más si es más larga y si los eslabones son muy robustos no es verdad porque la fuerza de una cadena es la fuerza del eslabón más frágil más débil está suficiente que un eslabón se va a cortar que la fuerza de la cadena desaparece el otro modelo es el modelo de la cuerda la cuerda como es son hilos que están entrelazados hilos entrelazados aunque que algunos hilos se van a cortar pasa nada los otros los otros hilos van a sustentarte te tienen como cuando vas al monte a la montaña etcétera no solo pero es mucho más fácil de como se dice hacer cuando un hilo se rompe para hacer el nodo que con un eslabón de una cadena entiende la significancia de la metáfora yo siempre prefiero el modelo de la cuerda porque el modelo de la cuerda no se recuerda que la mi el mi futuro el mi destino es junto a tuyo destino entonces tenemos que cooperar la idea de solidaridad es esta o de fraternidad que es todavía más importante y voy a concluir con un antiguo pensamiento que es de Ambrosius Ambrosius fue el obispo de Milán en el cuarto y quinto siglo y estuvo un periodo muy delicado la fin del imperio romano terrible fracaso del imperio romano y muchas personas lloraban un día Ambrosius dijo a sus diosesanos que la frase siguiente feliz el desplome feliz es el desplome si la reconstrucción hará más linda el edificio más lindo el edificio esta es una frase que yo pienso se puede aplicar hoy en día feliz los problemas que tenemos en nuestra sociedad si la reconstrucción que tiene que va a ser hecha va a hacer más linda la nuestra sociedad y la nuestra convivenza muchas gracias y disculpen muchas gracias muchas gracias Estefano muchas gracias Estefano te tengo que contar que están llegando gran cantidad de preguntas sobre estas tres causas remotas de esta crisis entrópica que mencionaste una es la globalización la tercera revolución industrial es la segunda micrófono a ver quien me ayuda hola 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 estas causas remotas que mencionaste la globalización la tercera revolución industrial y la tercera el liberalismo libertario el desafío de la sociedad civil el desafío de las empresas y los modelos de producción y de comportamiento económico de las instituciones extractiva e inclusiva pero bueno realmente vamos a administrar estas preguntas para poder ponerlas en el tramo final de este panel creo Luis que nos ha dejado la pelota picando nuestro amigo Estefano Samani Luis Bameble es muy conocido y querido por todos es un empresario destacado de la Argentina con una actividad empresarial gremial también muy destacada en donde siempre lo distinguió su honestidad personal y profesional y también dentro de esa actividad profesional e institucional fue presidente de ACDE durante varios años Luis por favor Buenos días y gracias muchas gracias por la invitación y el compromiso que supone hacer algunos comentarios sobre las palabras de Estefano Samani yo tengo un par de reflexiones muy iniciales la primera Estefano si no dominas el español o el castellano no sé cómo hablamos nosotros porque la verdad es espectacular tu dominio de la palabra este no de tu lengua no materna lo parece lo parece en segundo lugar quiero agradecerte también el ayudarnos a pensar creo que si en algo uno toma algunas notas de lo que has dicho y reconozco que en algún momento te he escuchado en otras oportunidades he leído alguno de tus escritos y algún libro tuyo pero siempre tu transmisión oral es abre la cabeza ayuda a pensar y nos motiva y además tienes una capacidad didáctica pedagógica muy muy importante así que realmente muchas gracias digo lo de ayudarnos a pensar porque inmediatamente a medida que uno va escuchando a Estefano trata ata o relaciona lo que dice Estefano a lo que estamos viviendo todos a lo que día a día vamos pasando a lo que es nuestro tiempo aquí y ahora en nuestra Argentina y hay dos o tres derivaciones de tus palabras que al menos a mí como como empresario me 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 impactan y fuertemente la la primera es es justamente una omisión tuya tú no te has puesto a cuestionar el rol de la empresa en una sociedad tú te has puesto a a cuestionar la visión de que tenemos que tener los empresarios en nuestros negocios como relacionarnos con la con la sociedad pero no te has puesto a cuestionar a la empresa en sí misma menos a la empresa privada digo esto porque lo he dicho en muchas oportunidades creo que en nuestra Argentina uno de los problemas es que no existe un reconocimiento a la empresa institución a la empresa como generadora de trabajo productivo aportadora de impuestos aportadora de digamos desarrollo de personas etcétera creo que la sociedad se debe ese reconocimiento hay una actitud muy recelosa sobre eso pero en esto tenemos y ahí voy así a la a la responsabilidad civil que mencionabas hay que reconocer una omisión de los propios empresarios y esto obviamente conlleva una autocrítica muy fuerte como como empresarios que es tenemos que pedir nuestro espacio y demostrar con los hechos que somos capaces de sostener esa legitimidad de la empresa en la Argentina particularmente hace algún tiempo que vengo pidiendo infructuosamente en distintas instituciones a las que pertenezco y he pertenecido la necesidad de que los empresarios hablemos más claro que nos expresemos que digamos lo que pensamos que cuestionemos lo que vemos cuestionable así como reflejemos con digamos con convicción que hay cosas que están bien y cosas que están mal sino nos desdibujamos y al desdibujarnos perdemos fuerza y usando una frase bíblica de por los frutos lo conoceréis yo creo yo creo que la Argentina no ha crecido en relación al resto del mundo en el mismo promedio que ha crecido el mundo no ya solo los países desarrollados sino el conjunto del mundo Argentina muestra a lo largo de muchas décadas un retroceso relativo frente al mundo y Argentina y eso en gran medida tiene que ver con la flojedad con la con la poca fuerza que tienen sus empresas y esto en lo personal ha sido siempre una una preocupación pero creo que la la institución empresa tiene que revalorizarse y sus empresarios tienen que tener una mayor participación civil creo que además enfatizar otro comentario tuyo acerca de quizás hoy no lo dijiste mucho pero que tiene que ver con tu economía de la reciprocidad digamos que es una palabra que hoy no escuché pero que yo sé que Stefano la usa con mucha frecuencia ese paso del taylorismo a una empresa más abierta más relacionada con una relación de tipo mucho más constructiva no sólo en su interna dentro de lo que son sus distintos sectores laborales sino con el resto de la sociedad me parece excelente el ejemplo de la cuerda versus el ejemplo de la cadena y el otro énfasis que me parece importante es el rol de las instituciones y de la necesidad de relacionar a las instituciones con el largo plazo con los soportes básicos de una de una sociedad es muy buena la capacidad como decimos aquí en la Argentina de saberse caer ser flexibles pero también se necesita tener guías de largo plazo necesitan tener objetivos consensuados compartidos valores expresados declamados pero también ejercitados concretamente ejercitados creo que hay como decimos aquí mucha amiga en todo lo que has dicho y hace falta tiempo para razonar para hacer carne en todo esto que tú nos has manifestado si yo tuviera que resumir en muy pocas palabras una reacción muy básica frente a lo que has dicho es tenemos que encender los argentinos nuestras luces largas salir de la permanente crisis y coyuntura en la que estamos viviendo y pensar juntos algunas ideas básicas para movernos obviamente como empresario tengo un sesgo digamos y me pega más fuerte todo lo de stefano en lo que tiene que ver con lo nuestro porque siento que la empresa institución es una ausente grande en la argentina y una y su debilidad es causa también de esta decadencia relativa frente al mundo a la que nos ha tocado ser testigos a los de nuestra generación creo que las oportunidades para una sociedad y un país como el nuestro están todas a la vista hasta hace unos cuantos años se hablaba del famoso deterioro de los términos del intercambio entonces se pensaba que como argentina producía bienes primarios este granos cereales etcétera cada vez valían menos y por lo tanto eso era un desafío para la argentina al desarrollar una industria sustitutiva lo cierto es que en los últimos años la mayor parte de los commodities han subido enormemente de precio y argentina debe tener el 80% de todas las commodities que el mundo desearía tener argentina las tiene que poner en valor las tiene que poner al servicio no solo de la sociedad argentina sino del mundo argentina ha sido reconocida en el mundo como un gran productor de alimentos podría hacerlo mucho más todavía y además tiene capacidad de difundir sus tecnologías en alimentos a terceros países que están empezando a a insinuar un crecimiento que era impensado África está creciendo en los últimos años más rápido que el promedio del mundo es cierto que el mundo desarrollado está creciendo mucho más despacio e incluso no creciendo pero hay todo un mundo nuevo que ha empezado a crecer ¿por qué Argentina no puede ser parte de ese mundo? yo recuerdo mucho y termino unas palabras de Juan Pablo II cuando vino a la Argentina en el año 87 y Argentina estaba en muchas cosas en una situación bastante parecida teníamos teníamos varios tipos de cambios teníamos fuga de capitales teníamos inflación teníamos una cantidad de cosas y había un decaimiento fuerte en la inversión y Juan Pablo II además de dar ánimo a los empresarios me acuerdo un acto de Luna Park dijo argentinos ¿qué han hecho ustedes con la herencia recibida? porque él venía de un vuelo de Santiago de Chile a la Argentina y había atravesado por el medio a la Argentina y había visto lo que era la Argentina viniendo de países con tan pocos recursos como de Polonia o los países donde él había estado viajando antes así que aquí hay y me pongo específicamente aquí en empresario una responsabilidad civil más allá de la social que es reafirmar el rol de la empresa y del empresario en nuestra sociedad y tratar de que eso potencie a la Argentina mucho más de lo que ha estado desarrollándose hasta el momento muchas gracias gracias Luis gracias Luis con este llamado no sé si se escucha ¿se escucha? ahora sí gracias Luis por este llamado y impulso a que desaparezca esa menor ausencia o esa mayor ausencia y aparezca un mayor compromiso civil por la parte empresarial incluyendo esa visión de largo plazo imprescindible para definir qué se hace hoy stefano logré dos preguntas del conjunto de preguntas que me llegaron a ver gracias Luis Luis tiene razón tiene razón yo no he explicado no había sotolineado sotolineado el rol de las empresas en la sociedad de hoy tiene razón porque no pertenezco a esta parte del mundo y en Europa es normal de considerar el papel el rol de las empresas como central pero Luis tiene razón porque aquí en este país en general en América Latina el reconocimiento que se debe a las empresas no es suficiente yo voy a decir una cosa la Caritas en Veritate que es la última encíclica social del Papa Emérito Benedicto XVI usa la palabra empresa empresario en una encicla 54 veces nunca simile en el pasado nunca en el pasado se hablaba al mejor una o dos veces de las empresas pero en esta encicla ¿por qué? porque Benedicto había comprendido las novedades del tiempo presente y ha comprendido que el éxito de una sociedad es ligado a la empresa como institución y Luis tenía razón porque hay dos concepciones de empresa la empresa como institución y la empresa como commodity en inglés se dice the firm as an institution and the firm as a commodity que significa es una cuestión de palabra no es de concepto porque si la empresa es una commodity que pasa pasa que yo puedo comprarla y venderla como quiero lo que pasó en esta crisis si mañana yo tengo un interés a vender mi empresa porque hay alguno que me paga bien voy a venderla y si la pregunta es ¿qué pasa a tu obrero no es mi problema es el problema de otros etcétera pero la empresa como institución ¿qué significa? es una entidad que está destinada a durar el tiempo y a participar a la construcción del edificio como he dicho de Ambrose es la razón por la cual he hablado de responsabilidad civil porque la palabra civil viene del latín del latín civitas en latín civitas significa sea la ciudad mas sea la civilización entonces tenemos la necesidad que los empresarios no solo junto con otros el papel de adelantar la civilización este es el punto el reconocimiento viene de este este es muy importante porque si yo digo el reconocimiento viene del hecho que las empresas producen producto uno podría responder hay otras instituciones que producen producto es verdad mas lo que es típico de las empresas es de producir civilización porque el trabajo es la medida con la cual cada hombre cada mujer cada persona descubre su personalidad este es el fundamento y también los derechos humanos fundamentales como se como se aplica como se puede aplicar el principio de los derechos humanos fundamentales si las empresas no tienen esta responsabilidad sabemos lo que pasa en muchos países a donde está la como se dice cuando una empresa va a deslocar sus partes etc este es un punto que yo acepto lo otro que yo soy de acuerdo es que la fin del terrorismo implica el pasaje de lo que se llama scientific management al humanistic management voy a usar expresiones que están usadas en Harvard universidad de Harvard la primera del mundo en la escuela de business Harvard Business School si tu vas a controlar hoy hay master mastería en humanistic management que significa el management humanístico porque los americanos han cambiado no hablan de scientific management aunque que Taylor fuera americano había escrito porque los americanos son pragmáticos porque están listos han entendido que tenemos que modificar la organización interna de las empresas en cual dirección en la dirección de aplicar el concepto de connective capital que podremos decir capital de conexión ¿cuál es el connective capital? es la capacidad de los miembros de una empresa de cooperar entre ellos para obtener ciertos resultados que significa que el capital humano no es suficiente si yo soy un empresario y tengo mil empleados y cada uno de ellos son perfectos son bravísimos saben todas las cosas pero no se conectan entre ellos la mi empresa va a fracasarse aunque que tengo los mejores inteligentes etc esta es la idea de connective capital que recientemente los americanos en las business schools van a abrir y la pregunta es ¿cómo se crea el connective capital? este es el punto a donde la palabra que no es utilizada y que Luis como se dice darguito es la palabra de reciprocidad para construir acumular el connective capital es necesario declinar la palabra de reciprocidad yo no he usado antes en mi exposición la palabra pero el concepto estuve cuando he dicho el individualismo libertario es la causa de muchísimos males porque no se puede hablar de reciprocidad con el individualismo libertario el individualismo libertario es una filosofía muy mala que no nos ayuda a resolver problemas porque yo solo no puedo hacer puedo hacer algo pero no mucho más tengo que conectarme con el otro pero en el momento que voy a conectarme contigo tengo que aplicar la noción el principio de reciprocidad que no es el principio del cambio de los equivalentes esta es la confusión de pensamiento los cambios de equivalentes todo el mundo lo sabe yo voy a darte esta pluma y tú me vas a dar 10 dólares si tú no me das 10 dólares no te doy este es el cambio la reciprocidad no es esta la reciprocidad como dicen los filósofos es un dar sin perder y un obtener sin portar vía take away sin subterrácer este es el punto de la reciprocidad y es la razón por la cual la idea de la reciprocidad está unida a una otra idea que es la idea del don del don del principio del don que no es el principio del regalo nosotros estamos fortunados neolatinos porque tenemos dos palabras regalo y don en la lengua inglesa no hay hay gift que significa una causa de confusión el regalo es una cosa el don es una otra cosa el don es una relación interpersonal esta es la razón por la cual en el capítulo tercero de la carita severitat Benedicto XVI dice tenemos que introducir el principio del don entre la vida de las empresas y entre el mercado entre el mercado no afuera esta fue una causa de escándalo muchas personas en el mundo dice el papa como se dice bestemmiato ha dicho algo que no tenía que decir habían prometido de hacer cosas contra hicieron porque esta es la novedad de esta encíclica porque en el pasado dice que pasa el don y la reciprocidad con las empresas este es el punto la novedad es aplicar el don no es el regalo porque si dice regalo dice como puedo hacer la empresa si yo voy a regalar cosas pero el don es otra cosa es reconocer que el otro es un ser humano con el cual yo tengo que relacionarme y dar la posibilidad de aplicar el principio de reciprocidad entonces gracias Luis por tu comentario que me ha ayudado a explicar mejor mi concepto bueno una pregunta nada más y con esto vamos a tratar de cerrar Stefano en esta sala tenés gente de empresas tenés gente de organizaciones de la sociedad civil planteaste el desafío enorme de trabajar para lograr que las reglas de juego contribuyan a un beneficio mayor en la sociedad tenés ejemplos cómo sería eso cómo se te ocurre que podemos seguir pensando este concepto de la responsabilidad civil tanto de empresas como de ONGs la primera cosa es de comprender la significancia y si la pregunta es cómo se hace por ejemplo la iniciativa del foro de este foro es un ejemplo de la dirección adecuada lo que pasa es que no es bastante un foro pero tiene que hacer la segunda cosa es como he dicho ayer en un otro contexto de aplicar buscar las medidas para aplicar el principio de subsidiariedad circular porque si yo veo correcto lo que manca en este país no manca el capital humano los argentinos son más inteligentes que los otros lo sabéis en todas las ciencias la literatura la poesía no es la falta de capital humano por ejemplo vosotros tenéis universidades desde cinco cinco siglos más de cinco siglos no es este el punto como en otros países por ejemplo de la África subsahariana donde no hay capital humano no hace aquí no es como ha dicho Luis la falta del capital natural el capital natural es el capital que consiste en los recursos naturales que el país de Argentina es mejor del mundo desde este punto de vista lo que falta es la capacidad de poner los diversos elementos en una relación de subsidiariedad circular que significa ahora no puedo explicar en detalle pero significa que los tres elementos de la sociedad tienen que hacer un acto de humildad humildad vos sabéis que significa viene del latín humus que significa tener los pies sobre la tierra no sobre sobre la tierra un hombre una persona humiles es una persona que que conoce cuál es la vía para resolver el problema en este sentido la vía es que los tres vértices que es uno es el vértice del triángulo que representa los estados las instituciones políticas de varios tipos el segundo vértice es lo que representa el mundo de las empresas el tercero vértice es el mundo de las organizaciones de la sociedad civil las asociaciones las iglesias porque yo no vosotros no me preguntaste de hablar de la influencia de las religiones es fundamental en una otra ocasión he hecho un discurso sobre el papel de las religiones en este mundo que es diferente del pasado porque el pensaje de época se aplica no solo al mundo de las empresas de la ONG este fuera el planteo de mi presentación pero también al mundo religioso etc entonces el tercero vértice del triángulo es el conjunto de cuerpos intermedios de la sociedad de las religiones etc la idea de la subsidiariedad circular es la siguiente los tres vértices tienes que dialogar sistemáticamente no solo una vez al año no es bastante una vez al año entiende sistemáticamente que significa que los empresarios tienen que haber la generosidad de dedicar tiempo a esto porque dialogar quiere tiempo los políticos tienen que haber la humildad de ser al servicio de la sociedad no de ser yo fui elegido yo voy a comandar no esto no es democracia no es democracia vamos a leer los libros clásicos de democracia y vamos a ver que está escrito yo fui elegido para servir el bien común no para hacer lo que yo pienso porque lo que yo pienso puede ser equivocado puede ser no adecuado etc es el mundo de las organizaciones de la sociedad civil tiene que haber la constancia de comprender que operador social no es suficiente tenemos que ir hacia la idea de empresarios sociales esta es la idea de la Unión Europea el año pasado la Unión Europea el Parlamento de Europa en Estrasburgo y la Comisión Europea ha aprobado un documento que es histórico porque adonde se dice no se puede construir una nueva Europa sin empresarios sociales que puede ser fundaciones ONG puede ser cooperativas sociales cooperativas sociales no son la misma cosa de las cooperativas y lo que pasa es que esta idea se va a aplicar a los Estados Unidos lo que pasa es increíble que yo no no entiendo porque mi colega en este país no enseñan estas cosas en la universidad pero porque no enseñan lo que hacen los Estados Unidos han creado hace dos años una ley que se llama B Corporation que significa Beneficial Corporation que es una empresa social y hay muchísimas se van a van a crear han creado lo que llaman participatory non-profit organization corporation etc la misma cosa en Angleterra que significa que la idea de la subsidiaria circular se va difundiendo y aplicando que significa por la última vez que los tres vertex son los tres necesarios pero tienen que cooperar sobre la base de algunas reglas porque de otra manera hay anarquía que es peligrosa tenemos que escribir reglas como se hace el diálogo porque el diálogo no es la conversación para hacer conversación no hace falta de haber una regla de haber un protocolo para dialogar es necesario un protocolo de otra manera no se puede dialogar el significado de diálogo como sabemos es una palabra grieca sabéis que significa diálogo esa es la razón por la cual hoy esta es la nueva frontera porque los problemas de nuestra sociedad no son la consecuencia de la falta de capital humán de capital natural o de capital material porque tenemos en el pasado no fuera así hoy tenemos la necesidad de crear capital social y soprano de capital conectivo esta es la razón por la cual la subsidiariedad circular en el próximo futuro yo soy bastante seguro se va a desarrollarse a difundirse y aplicarse gracias señoras y señores acá bueno un aplauso Estefano te quieren hacer trabajar la gente se ha tomado en serio de la cooperación circular me dice que el auditorio quiere hacer una pregunta por favor es el principio de algo nuevo ahí tenemos a si no veo mal Enrique si Enrique Enrique Sebach una pregunta una pregunta ahí tenemos una sola pregunta lamentablemente se la ha ganado el señor Enrique Sebach deprisa y después de esta pregunta vamos directamente al video de Adela Cortina Catedrática de la Universidad de Valencia y directora de la Fundación Etnor ahí tenemos al operador si le puede dar volumen al micrófono al micrófono inalámbrico vamos vamos Enrique ánimo Muchas gracias Muchas gracias por su intervención que se planteó la diferencia entre responsabilidad social y responsabilidad civil en el caso de la discusión de la discusión de la discusión me diría que la discusión es un empresario con mucha responsabilidad social y hay un poco de responsabilidad con responsabilidad civil Muchas gracias la pregunta es muy interesante y ahora como comprendéis no tengo el tiempo para hacer justicia a la profundidad de la pregunta entonces voy a usar solo la idea como usted sabe en la todos los procesos de cambiamento en una sociedad humana no solo ahora pero también en el pasado fueran siempre la consecuencia de la iniciativa de una minoría profética la expresión minoría profética es una expresión técnica que se usa en teoría de huevos que es una parte de la teoría económica y de la teoría matemática ¿qué significa esto? está suficiente que un pequeño número de personas o de instituciones según el caso va a cambiar la estrategia con respecto al pasado y bajo dos condiciones después de un medio plazo que no se puede cantificar puede ser un año puede ser cinco años diez años depende de la situación la minoría profética va a ser mayoría ¿cuáles son las dos condiciones? primero que tiene la la minoría tiene que no frustrarse porque al inicio la minoría está siempre bastonada siempre la historia es llena de ejemplos de este tipo siempre bastonada porque la minoría al inicio está bastonada o las personas van a ¿cómo se dice? ridere desanima entonces la minoría tiene que estar convencida que la su estrategia sería vencente la segunda condición es mucho más importante que es la siguiente la minoría profética tiene que ser racional no puede ser solo emotiva o pasional este es el punto que muchos yo veo en particular con algunos jóvenes categorías de jóvenes que me dicen profesor vamos a civilizar la África en este país en este village etcétera etcétera tiene muy muy buena voluntad muy fuerte pasión y después de algo tiempo algunos meses o años vienen a casa frustrados y dicen no basta y yo digo ¿qué ha hecho? porque nosotros queríamos hacer algo de bueno etcétera etcétera y fueron los habitantes del sitio no nos lo respetaron y yo digo has hecho un error porque tú tienes que perseguir la tu estrategia no inmediatamente pero poquito a la vez un paso dopo paso la tentación la tentación de convertir inmediatamente convertir no en el sentido religioso ma convertir en el sentido estructural es muy fuerte en particular entre los jóvenes pero es un error tú tienes que modificar la situación paso después paso y mostrar a los otros que con esta modificación todo el mundo va a incrementar el bienestar hay un juego en teoría de juego que se llama el juego del eslabón débil que es tenía que haber una matriz etcétera que eso está demostrado no es una afirmación que demuestra lo que he dicho pero las dos condiciones tienen que ser algunas veces algunos de la minoría se frustran dicen no se puede cambiar y van a diventar cínicos ese es un desastre cínicos o no diventan cínicos pero no entienden que si tú quieres modificar la situación tienes que mostrar a los otros a los demás que es conveniente que es en tu interés porque el principio del bien común no dice que yo tengo que sacrificarme para adelantar tu interés el principio del bien común dice que yo tengo que hacer mi interés junto con tuyo interés junto con tuyo no contra tu interés como ese con la idea del individualismo de Hobbes que dijo homo homini lupus mors tu a vita mea no principio del bien común dice que todo el mundo tiene que ameliorar en diferentes proporciones pero todo el mundo algunas veces nosotros pretendemos en buena fe que la gente se va a modificar su idea solo con las palabras no es la razón por la cual tenemos la necesidad de empresarios sociales el empresario social va a mostrar que si la gente no es individualista va a cooperar entre ellos de una manera o la otra a la fin cada uno es una mejor situación cuando las dos condiciones están satisfacidas el resultado es garantido y la historia es llena de este ejemplo un señor un señor que se llamaba hace dos mil años Jesús empezó con doce doce personas con una minoría profética de las doce uno fue con once hizo no este es un ejemplo histórico porque uno puede no ser cristiano no es el ejemplo histórico es siempre así es siempre un pequeño grupo pero tiene que haber las ideas claras y la persistencia señores bueno muchas gracias enorme aplauso y agradecimiento a Stefano Samani a Luis Bameule por su comentario seguramente nos dinamiza preguntas podemos canalizarlas a través de Fernando Flores y ver si armamos este grupo de la